Música Shot, ventana, shot, shot, adelante Zapo manejar, zapo ayudar a guacarear Y shot, que me carguen, shot, masaje Zapo hablarle a Randy en su babalunizaje Estaba contentito, aquí en la humareda De pronto llega el ruido, zapo aguanta su peda Yo super tapé, le dejo esta pala Super shot pasar al baño, mucho antes que la yala Yopo sapapopo, yopo sapapopo Zapo que el obispo imponga su opinión Mega zapo la mochiza, zapo, zapo calderón Oiga ya salió mi disco, vaya y cómprelo pirata Ayude a la disquera que nos meta más la riata Zapo el fruto tráfico, zapo el tira grosero Y zapo enseñarle a manejar al del pecero Si vienes por acá, cuidado cuando salgas Porque este país se maneja con las nalgas Yopo sapapopo, yopo sapapopo Yopo sapapopo, yopo sapapopo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!